Puedes empezar cuando quieras, ahí va. Y Marta. ¿Y nosotros dos? ¿También, Marta? Sí, todos nosotros. ¿A vosotros? Vosotros con dos manos derechas. Venga, ahora, si se os ha caído ya más de dos veces o tres, o si no, venga, prueba otra vez, Carlos. Mano izquierda. ¿Ya he cambiado o no? Sí, podéis empezar ya, mano izquierda. Venga, empezar mano izquierda. ¿Vos tú ya has hecho treinta, sí? Ha hecho treinta. Vale, ¿y lo habías hecho también mano izquierda tú, Marta? Perdón, Carmen. Pues ya, con treinta. ¿Lo has hecho tú? Venga. ¿Pero lo has intentado? No, no, no. Intentamos. Vamos, intentamos treinta a mí. Sí, treinta. Carmen, pues venga, intenta con tre. ¿Y yo sigo con izquierda o qué hago? No, ya súbete. No, súbete, no, haz con tre. No, ya no. Si se os ha caído ya más de dos veces, empezar con tre. No, ya no. ¡Halo! 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 ¿Qué hará? ¡Joder! ¡Pero Anderá no me la pierda aquí! ¡Pero Anderá no me la pierda! Si habéis hecho ya más de treinta, os subirá encima del bolso. Lo mismo, con tres. ¡No! ¡No! Pero ya puedes intentar, cuando quieras, encima del bolso. Sí. Claro, tú también, cuando quieras, encima del bolso. Bueno, voy a sacar de repente. ¿Cuánto es que estás? Tiene 20. Hay treinta. ¿Puedes probar un par de veces? ¿Con las dos piernas? No, no, con las dos. ¿Con las dos? No, con las piernas lo haré como cabal. No, no, con las dos. Si es que no me sale ni con una típica. ¡Oh! ¡Joder! Y ahora ya lo que queráis Podéis con bote, lo que queráis Pero dentro de la línea blanca No, no, más atrás Con que no te salgas de la línea blanca Podéis irte un poco más para atrás Ya te puedes bajar Si quieres, y probar Con bote ¿Habéis firmado Marta? ¿Habéis firmado? ¿Habéis firmado Marta? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!